Es momento de meterse en Camila de Once Varas, con K. Camila, con K, ¿qué tenemos hoy? Julio, hoy se metieron en Camila de Once Varas los candidatos presidenciales Ingrid Betancourt y Enrique Gómez Martínez. Ambos se han quejado porque no han recibido ni un solo peso por parte del Estado para hacer campaña, lo cual los ha dejado en una gran desventaja ante los demás candidatos a la presidencia. Por ejemplo, el Movimiento de Salvación Nacional les pidió al gobierno y al Consejo Nacional Electoral que flexibilizaran los requisitos para recibir los anticipos y reponerlos con los votos a su favor. Aún así, esto no ha pasado. Hay requisitos que son imposibles de cumplir. Uno de ellos es que los candidatos deben demostrar que sus partidos políticos obtuvieron el 4% de los votos válidos en las elecciones al Congreso. Pero ni Salvación Nacional ni el Partido Verde Oxígeno lo lograron. Tuvieron menos tiempo para organizar sus listas, no tuvieron el mismo presupuesto que los demás y no tienen un caudal electoral tan grande como los partidos tradicionales. Supimos que la campaña del abogado Enrique Gómez no descarta interponer una acción de desacato de la sentencia de la Corte Constitucional con la que le devolvió la personería jurídica al partido. El argumento es que no se ha garantizado una igualdad de condiciones en la carrera presidencial. Y en el caso de la candidata Ingrid Betancourt, nos cuentan que ha tenido que reducir al máximo los costos de sus viajes, de funcionamiento y que lleva muchísimo tiempo esperando una respuesta para recibir el apoyo estatal. Pero hasta el momento no hay luz verde.